hola que tal mis queridos amigos de alfa truck parts el día de hoy vamos a mostrarles este motor de la marca international navistar es un motor de bomba lineal de 210 caballos de fuerza viene montado en este corte de un internacional 4700 como pueden ver pues ya le fue retirada la cabina ya no la compraron y ahorita queda esta estructura vamos a darles una pequeña introducción acerca de estos motores internacional de la serie DT466 como muchos de ustedes conocen y saben de la marca internacional son motores de rango medio se empezaron a producir a partir de 1971 hasta el 2016 estamos hablando de motores ya con 45 años de historia este fue uno de los primeros modelos mecánicos que hubo los primeros modelos presentaban una bomba rotativa esta que vemos aquí es una bomba lineal y como ustedes saben pues estos motores tienen un rango de caballaje desde 170 caballos hasta los 350 y pues la verdad son motores ya que crearon escuela en el mundo de el diésel y aquí tenemos a nuestro amigo Pato que nos va a echar a andar este motor también aquí nuestros amigos que ya se están animando por llevárselo yo creo que así se lo van a llevar y aquí vean nada más al llavazo esta chulada bien equipado aquí como podemos ver con una caja una transmisión de la marca Spicer de 7 velocidades con una caja ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas prestaciones, a su economía, como su nombre lo indica, la serie DT466, se refiere a los 466 pulgadas cúbicas que tiene desplazamiento, que equivalentes al litro serían 7.6 litros. Como podemos ver aquí este, se trata de un motor de 210 caballos de fuerza, como nos indica aquí el sticker, a las 2600 revoluciones. Y pues al parecer este ya lo tenemos vendido aquí con los patrones, ¿verdad? Hay un saludo para YouTube, coincidió que hoy íbamos a grabar este video y aquí llegaron los clientazos. Así que una vez más, pues creo que nada más se los dimos a desear una vez más. Pero no se preocupen, acá tenemos otros tres. Tenemos este 215 caballos de fuerza y estos dos en 220 caballos de fuerza, también de bomba lineal. En los días posteriores vamos a estar subiendo los videos de cómo jalan estos motores. Y pues aquí los esperamos en Alfa Truck Parts, carretera México-Pachuca, kilómetro 55, en la bella ciudad de Tizayuca, Hidalgo. Aquí vamos a la parte de afuera para que vean dónde nos localizamos. Ahí como dice nuestra lona, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en Google Maps. Y también en las plataformas de YouTube y TikTok. Esta es nuestra matriz en Tizayuca, Hidalgo. Y los esperamos también en El Refugio, en la localidad de Atotonilco, de Tula. Gracias y que tengan un excelente día. Se despide de ustedes El Patriarca. Muchas gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Y por aquí los esperamos con nuevas ofertas y promociones. Gracias y hasta luego.